¡Suscríbete al canal! Encima de mí y caer en tu juego más letal Sabes bien que estoy esperándote, no busques más pretextos Sígueme, llévame hacia ti, estoy dispuesto a ir Y sentir tus labios rozando mi piel No me dejes dormir así, acuéstate conmigo Te cantaré una y otra vez Y bailarás sobre mí Guíame hacia ti, que muero por sentir tu pelo oscuro acariciándome Esos labios se mueren por saber Apreviemos el cuento y bésame No me dejes dormir así, acuéstate conmigo Te cantaré una y otra vez Y bailarás sobre mí No me dejes dormir así, acuéstate conmigo Te cantaré una y otra vez Y bailarás sobre mí Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo No me dejes dormir así, acuéstate conmigo Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo No me dejes dormir así, acuéstate conmigo Sombrero Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Gracias por ver el video.